Le preguntaba una pregunta porque hay algo que no puedo comprender. Y le dice que ella trabaja en esa comunidad africana hace 20 años y que quiere enseñarle a la gente a saltar de un pie al otro, a hacer juegos de saltar de un pie al otro. Pero que nadie en esa comunidad puede saltar de un pie al otro. No le sale, si va a resultar no se caen, se pierde en equilibrio. Y ella se empezó a dar cuenta que le pasa a todo el mundo. ¿Por qué será eso? Y ella empieza y dice, es probable que tenga que ver con el bateo. Porque el saltar de un pie al otro es una habilidad que se aprende cuando uno ha gateado bastante. Tiene que ver con algo de la sincronía y la lateralidad. Y entonces Margaret le dice, con razón. Porque en esa comunidad los bebés tienen prohibido gatear. Cuando los bebés están empezando el bateo, las mamás, los papás, los familiares, les impiden gatear y lo hacen caminar del abanito para que caminen directamente. ¿Por qué? Porque existe la creencia cultural de que caminar en cuatro patas, como caminar en cuatro patas es una acción animal, si un bebé camina en cuatro patas lo puede captar un espíritu animal. Esa es una creencia de crianza, una creencia de toda la comunidad. Entonces ningún bebé gatea porque en realidad cree que eso puede ser terrible porque te puede habitar un espíritu animal. ¿Por qué? Entonces, la práctica de cuidado de los adultos, de esos bebés, es asegurarse que los bebés no van a tener. La consecuencia en el desarrollo es que luego tienen mucha dificultad para saltar un piano. También debe ser que a lo mejor caminan hasta recito o le pasa lo que le pasaba a este bebé, que se cae mucho más, debe haber otras consecuencias. Pero en principio hay una específica que es, incluso en las redes les cuesta mucho saltar un piano. Eso tiene que ver con el aprendizaje situado en el desarrollo. No es que toda esa comunidad africana viene con una carga genética que le impide saltar un piano, que va a tratar una dificultad para saltar un piano. Lo que ocurre es que en el proceso del desarrollo la condición ambiental, la propuesta de juego o de no juego impide que se desarrolle una habilidad específica que repercute en la alternancia de un piano. Estoy hablando de una comunidad africana, etc. Pero si nosotros pensamos en nuestros bebés que durante muchísimo tiempo estuvieron en el portabebé, ¿recuerdan ese tiempo en que todavía no habíamos pasado por toda esta experimentación del programa Un Buen Comienzo? Y los bebés estaban casi todo el tiempo despiertitos Háganme así con la cabeza o así si estoy acerrada o acertada. ¿Cuánto tiempo pasaban los bebés en el portabebé cuando estaban despiertos? Mucho. Eso también tiene una consecuencia del desarrollo, que ahora no la estamos viendo porque ya tenemos a todos los bebés liberados. Pero eso también tiene que ver con una consecuencia del desarrollo. Hay cuestiones de la lateralidad, del entendimiento del espacio. Todo eso tiene mucho que ver. Y no es lo mismo un bebé, esto todavía lo pueden ver porque todavía hay muchísima andadera. No es lo mismo un bebé que usa andadera que un bebé que no usa andadera y que anda suelto hasta que se para agarradito y después camina solo. El bebé que anduvo suelto, que latió a su tiempo, que rodó, que rodó, que estuvo en el piso, cuando empieza a caminar va seguro y casi nunca se cae. El bebé que aprendió con andaderas, cuando sale la andadera se cae a cada rato. ¿Es así o no? Eso tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo del bebé que está en el piso está muy favorecido porque el piso le ha dado el tiempo de estar a su ritmo, de explorar estas posiciones, de no hacer nada para lo que no se sienta seguro, de contar con todo el cuerpo apoyado, de apoyar lo que quiere. Esa seguridad, ese manejo del equilibrio hace que cuando está listo para salir solito lo haga perfectamente. El que está en la andadera está siempre sobre algo artificial, no puede medir la fuerza de gravedad, como la gravedad lo tira hacia abajo si no tiene andadera, no tiene conciencia del equilibrio, entonces cuando sale camina y cae, camina y cae. Esas son las perspectivas situadas de desarrollo. Cuando nosotros le ofrecemos la libertad de movimiento, estar en el piso y todo lo demás, estamos trabajando, como lo que decía la compañera, sobre la maduración de ese niño, ofreciéndole a las condiciones biológicas que trae, las condiciones ambientales y culturales que le van a permitir un desarrollo psicomotor mucho más fuerte, más seguro y más autónomo. Fíjense que dije psicomotor, ¿sí? ¿Por qué en un buen comienzo hablamos de desarrollo psicomotor? Porque todo eso que el bebé... El bebé primero que nada es cuerpo. La primera relación con el mundo es una relación corporal. Es se prendido al pecho de la mamá, se alimenta y va descubriendo el mundo. El cuerpo, descubrir sus manos, sus piernas, su eje, moverse, es la primera relación con el aprendizaje. Si esa relación con el aprendizaje es libre, es a su ritmo, es sin imposiciones, es con el impulso de descubrimiento, eso construye una matriz psicológica en relación con el deseo de conocer, con la autonomía, con la seguridad en sí mismo. Si un bebé pasa la mayor parte del tiempo en el portabebé, no puede ordenar su autonomía, porque ni siquiera puede cambiar de posición. Si un bebé aprende a caminar en la ladera, no tiene seguridad en sí mismo, porque cuando se baja, se cae, y eso incluye en todo su proceso psicológico de autoestima, de inseguridad y de deseo de salir a descubrir el mundo. Por eso para nosotros es tan importante esta perspectiva del desarrollo que está situada. Está situada quiere decir que está en relación con lo que ofrecemos como planeación, porque ya estamos hablando de planeación. Ofrecer el portabebé es una forma de planeación. Yo planeo que los bebés pasen la mayor parte del día en el portabebé, por lo tanto no van a poder explorar, no van a poder hacer roles, no van a poder jugar con la cabeza para arriba y para abajo, no van a poder descubrir sus brazos, sus piernitas, etcétera. Planeé eso. Cuando yo planeo estar en el piso la mayor parte del tiempo en un lugar seguro, moverse, irte, irte, te apoya cuando empiezas a visitar a los demás, ahí también estoy planeando algo específico para el desarrollo. Es más o menos claro esto. ¿Y a los niños, en general, en general, todo el tiempo necesitan el ensayo de error? Y fíjense esto. Aprender por ensayo y error es aprender con autonomía. Porque el bebé, estamos en el bebé de uno de los más grandes, cuando está en el piso y está moviéndose y viendo la tensión y la distensión, la fuerza que necesita para una cosa o para otra, aunque no pueda poner eso en palabras, lo está percibiendo interiormente. Esa es una forma de conocimiento. El bebé no nos puede decir, estoy percibiendo de cuando rolo para allá, tengo que poner el codo así porque entonces me impulso mejor. No nos puede decir eso, pero lo percibe quiere decir que lo sabe, ¿no? Es muy importante eso que dice. Y, por ejemplo, ¿por qué muchas personas nos oponemos a las pruebas EDI? Ustedes conocen las pruebas EDI, ¿cierto? Todos conocemos las pruebas EDI. ¿Por qué creen que nosotros nos oponemos a las pruebas EDI y que un buen comienzo se opone a la prueba EDI? ¿Qué puede tener la prueba EDI en contra de lo que estamos planteando? ¿Qué creen? Parámetros dignos. Entonces, a los seis meses hay que hacer esto y si no, semáforo rojo. Ahí tenemos como mínimo dos problemas. Que no todos los niños a los seis meses van a hacer lo mismo porque el desarrollo depende de su condición genética y del entorno y del ambiente. Entonces, es injusto esperar que a los seis meses todos hagan lo mismo si no estás en semáforo rojo, ¿no es cierto? Y la otra cuestión es que no se mide para nada qué ha ofrecido el contexto para el desarrollo. Por ejemplo, probablemente en la prueba EDI hay muchísimos niños que salen con déficit como si fuera un niño en déficit. Y en realidad el problema es que no le hemos dado todavía las condiciones para que determinados aprendizajes se acontezcan. Como mínimo es injusto. Como mínimo es no inclusivo. Y además nos debiliga de la responsabilidad en el desarrollo de los niños. Nosotros somos responsables del desarrollo, pero ser responsables no quiere decir venir a titular qué salió bien o no en función de un problema, sino revisar qué condiciones ofrecimos para que esos procesos y esos aprendizajes acontezcan. ¿Sí? Cuando veamos un poquito el trabajo sobre cándares, ustedes van a ver que no tiene nada que ver con las preguntas de la prueba EDI. La prueba EDI no toma en cuenta si esta mamá estuvo desnutrida o no estuvo desnutrida durante el embarazo. No toma en cuenta si esta mamá... En los niños africanos, en las familias africanas, imagínense que la prueba EDI pone a todo el mundo... que es como borra de mamá, y de cabezas porque nadie tiene habilidades básicas, ¿no? Y menciono lo de la prueba EDI porque también la prueba EDI tiene mucho que ver con evaluación. Es una forma de evaluación, ¿no? Y como eso sigue circulando y tiene mucha fuerza y cada vez hay más modelos parecidos a la prueba EDI, bueno, ahí hay un modelo de evaluación que nosotros como mínimo vamos a cuestionar, porque no está hablando de esa singularidad de cada niño o niño, ¿sí? Y de nuestra responsabilidad de lo que ofrece. Hoy vamos a ver justo unos videos muy interesantes sobre el movimiento en niños de 2 y 3 años y lo que les pasaba a las educadoras... Miren, es así, las que son educadoras de mi centro, ¿no? Lo primero que apareció fue el conflicto porque los niños un grupo integrado de niños de 2 y 3 años se quieren subir a la mesa, la mesa que es así, la mesa de los niños, ¿vieron? Se quieren subir a la mesa cada rato y todo el tiempo dicen a la mesa no, la mesa no se puede, la mesa es para comer, la mesa es para no sé qué. Entonces yo un día digo, bueno, la mesa es para comer cuando comemos, la mesa es para pintar cuando pintamos arriba de la mesa, pero la mesa puede ser una cueva, puede ser un puente, puede ser un tobogán, no sé, por algo se quiere subir a la mesa. Entonces ahí empezó todo un trabajo de reconstrucción, de qué es la mesa y por qué necesitan saltar, que de ningún ancho hermosísimo, que lo vamos a ver juntos. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Algo que resuene aquí? Hola. 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 Hola, hola. ¿Alguien? a la hora de planear entonces a veces nos incita esa parte de de que nos basamos o observamos tanto a los niños que a veces pues no lo hacemos objetivamente en el proceso de desarrollo pero también no ponemos como nos sentimos nosotros que hicimos, como realizamos ese ambiente sostenedor armado, sensible y a la vez también como actuamos en la propuesta pedagógica o en la hipótesis que consideramos que iba a suceder, si pasó o no pasó eso es importantísimo y no me olvidé de lo de la adaptación ahora vuelvo, eso es importantísimo porque si fue más rico más interesante o no lo que los niños hicieron con esta propuesta en gran parte depende de que hice yo con la propuesta también el ejemplo del movimiento nos va a servir para pensar cuantas veces nuestra forma de actuar frente a la propuesta es la que coarta la que limita o la que potencia vamos a volver sobre eso y digo que no me olvidé del proceso de adaptación porque ahora vamos a revisar algunas cuestiones importantes sobre la interacción ¿alguna más o avanzamos? a ver bien ahí se van a animar es el primer año que estoy en lactantes uno después de 20 años de servicio y algo que me causaba un conflicto con respecto a la reacción de la organización era eso que fueron con mi equipo con mis compañeras que todos los días conforme vayan llegando si están despiertos que los saquen del puerto bebé entonces para mí me van a decir que están suena repetitivos para mí me van a llamar la atención los cáncer otra vez porque en realidad mi situación es de que no quiero que pase mucho tiempo con el puerto bebé aunque lleguen a las 7 y media y si era de respetar si está dormido obvio ahí déjalo dormido déjalo que se despierte pero cuando se despierte por favor saque lo que yo llego hay que sacarlos del puerto bebé les pones un móvil les ponemos algo que llame su atención estar descartado estar cerca que la gente educativo esté cerca no hay para estar observando qué hacen no de estar imponiendo como decimos pero a mí eso me causaba conflicto que me digan otra vez redactas como cada mañana saludarles recibir el conferencia sacarlo del puerto bebé colocarlo en la cochineta ponerle algo en este móvil o ponerle una más cita no sé qué acerca de él entonces a mí eso era como que van a decir otra vez todos los días me van a decir todo lo mismo eso me van a decir ¿ya te han dicho algo? no, no no, no en algún momento me dirán ¿otra vez? claro yo creo está muy bueno esto yo creo que esto tiene que ser como una regla básica un bebé llega está despierto sale del puerto bebé esto tiene que ser una regla básica pensemos uno para todos en la planeación de la sala de bebés los bebés tienen que estar en el piso lo hemos estudiado mucho a través de mi picla podría pensar en otro psicomotricista que se llama Phil Kuhl un psicomotricista alemán que para que le hicieron el diplomado lo han leído bastante porque yo estuve trabajando por Lucero en ese módulo y fue muy importante incorporar a este actor Phil Kuhl dice habla del derecho al piso para los niños pequeños que dice que el derecho al piso tendría que estar incluido en los derechos de la infancia esa fuerza le da al derecho al piso entonces yo diría tiene que ser parte básica de la planeación que los bebés llegan y si están despiertos van al piso algunas cosas cuando realmente las instalamos o sea podemos poner al inicio en la carpeta de nuestra carpeta de planeación al inicio de bueno recordemos que siempre que los bebés estén despiertos van a estar en el piso al inicio después no lo tengo que repetir cada vez pero porque ya tenemos incorporado que esta es una regla de trabajo si uno observa que eso no pasa y que sigue estando portabebé bueno trabajamos sobre eso volvemos a escribir pensamos que no está bien lo que está pasando los bebés siguen estando demasiado tiempo en el portabebé nos reunimos a pensar por qué hay que cambiar esto etc para los fines de la carpeta donde las cosas están escritas hay cosas que se escriben una vez y se explica esto es parte de nuestra forma básica de trabajo y que a lo mejor no hay que repetir cada día salvo que nosotros ya sabemos que cuando llegan están despiertos inmediatamente salen del portabebé salvo que estemos viendo lo siguiente que Julián llega el portabebé despierto lo sacamos lo ponemos en la colchoneta e inmediatamente empieza a llorar no sabemos por qué pero todos esta semana le cuesta mucho se pone a llorar y bien lo sacamos eso no quiere decir que tengo que volver al portabebé quiere decir que tengo que pensar por qué está llorando en la colchoneta qué vamos a hacer lo vamos a cargar lo vamos a tener cargadito vamos a dar un pequeño paseo con él le vamos a dedicar un poquito más de atención a ver si con eso se calma porque no sabemos muy bien por qué el pasaje del portabebé a la colchoneta o al piso lo hace llorando pero en tu caso a ver también si ustedes sienten que es imprescindible volverlo a escribir porque si no no se cumple lo vuelven a escribir pero esto podríamos decir que tiene que ser parte de nuestra metodología básica y otra cuestión un bebé está en el piso y yo le voy a hablar le voy a cantar le voy a hacer un juego de manos pero si yo me doy cuenta de que lo pongo en el piso y él se concentra en rotar el ir para un lado y para el otro no hace falta que todo el tiempo esté cantando o proponiendo de algo porque a lo mejor su punto de concentración es explorar ir para un lado y ir para el otro está concentrado en eso y si yo lo distraigo con otra cosa bueno lo estoy sacando de su foco de atención entonces piensen en esto que un bebé o dos bebés estén sobre la colchoneta en la goma eva en el piso y estén rodando rotando lleno de vivimientos están concentrados o sea no nos demandan observemos eso y no hagamos nada más esperemos a que se agote esa necesidad de movimiento o a que empiecen a reclamar para traer una canción para traer un títere para leer un libro porque en ese tiempo aparentemente silencioso ellos están muy concentrados en investigar sensorialmente esos movimientos no crean que porque están en el piso todo el tiempo tenemos que estar cantando mostrando y demás porque en el piso concentrado en ir, venir, rotar, moverse levantar, girar o concentrados en un objeto ahí está su propia acción pedagógica pero podríamos deducir aquí que estar en el piso es la base de la planeación con los bebés y con los niños pequeños en general cuanto menos silla mejor aunque hay momentos en que sí necesitamos una silla para comer para determinadas acciones incluso de juego pero siempre con mucha garantía de piso podríamos apropiarnos de esta frase de Phil Husser de el derecho al piso en los derechos de los niños lo cual implica también los adultos en piso que esa es la parte a veces más complicada andar todo el tiempo sentado o sentada en el piso bien una manita en el piso